Bueno, como decís vos, a partir del mes de diciembre nos llegó la ordenanza del Consejo Deliberante en el cual nos pedía el tema de la erradicación de lo que es estacionamiento a 45 grados. A partir del mes de enero ya arrancamos, obviamente lo hicimos progresivamente para tampoco generar un caos lo que es el tema vehicular, así que, bueno, estamos trabajando Sarmiento, 25 de Mayo, Fagnano, la verdad que ha sido positivo hasta ahora, digamos, cómo la gente se ha puesto, ha estado dispuesta también a trabajar, y bueno, y el trabajo del inspector también, ¿no? Que hemos tenido el control, así que, si Dios quiere, ya a febrero no tendría que existir más lo que es estacionamiento a 45 grados. ¿Hay algún paliativo para poder contrarrestar la cantidad de autos que entraban estacionados de esa manera a cómo, bueno, se va a poder manejar el tema del estacionamiento? Bueno, para eso también otra vez comentaba también, o sea, obviamente que yo entiendo a veces cierta gente que dice que, bueno, te saca a ciertos lugares. Pero bueno, lo que pasa es que acá se ve también el tema de lo que provocaba también el salir de los 45 grados. Bueno, obviamente que también lo que hablé otro día, el tema que, bueno, esto va contrarrestado con el tema del estacionamiento medido, que ya lo hablé otro día, que va a arrancar en marzo, que va a llevar un control también esto. Obviamente este estacionamiento medido va a ir con multa, va a ir con... Porque si no, bueno, no vamos a prender más. Entonces digo, en todas las capitales siempre existe estacionamiento medido. Bueno, acá lo vamos a empezar acá en marzo, acompañar estos 45 grados y otro tipo de medidas que iremos, en el momento que iremos trabajando, iremos implementando. Bueno, se vienen los controles, en realidad siguen los controles durante los fines de semana. Exactamente. El otro día lo comentamos, en el mes de enero, eso que hay poca gente, se ha hecho más de 100 secuestros. Vamos a terminar ya mañana el último día. Y la verdad que es grave la cantidad porque hay menos gente en gallego. Bueno, vamos a seguir implementándolos y obviamente lo vamos a ampliar. Ahora cuando viene la fiesta del lago, como decimos, vamos a empezar lo que es la parte antes de llegar acá a la ciudad de gallego. Entonces hoy hay que, bueno, implementar por la gente, por un tema de, obviamente, educación vial, el cuidado que hay que tener, el exceso de velocidad. Así que bueno, vamos a implementar también un tema de colaboración, digamos, con la agencia provincial, que están trabajando sobre la ruta. Justamente sobre eso te iba a consultar, bueno, el hecho de que hay mucha gente que no va a poder pernotar en la localidad del Calafate y que va a estar retornando luego de cada uno de los festivales y de las noches de concierto. ¿Van a estar ustedes en todo lo que es trayecto de la Ruta 3? Nosotros vamos a hacer lo que es el ingreso a Río Gallego. La agencia provincial, lo que nos ha comentado, que ellos van a trabajar fuertemente lo que es Calafate-Gallego, lo que es Ruta. Nosotros vamos a hacer el ingreso, vamos a colaborar con ellos con el ingreso, la gente cuando se va y la gente cuando vuelve de esos días. Como comentabas vos, mucha gente va, no hay lugar en Calafate y bueno, van a ver ese espectáculo únicamente. Y vienen a la madrugada. Así que bueno, con respecto a eso, iremos a también implementar un poco de controle. ¿Se estarán labrando multas o infracciones aquellos que vengan con algún tipo de estado de debriedad? Exactamente, como lo hemos hecho todo este último tiempo, pues siempre pedimos, si más se van a la ruta, el tema del alcohol, no tomar. Así que bueno, esos controles van a estar. El tema de estado de debriedad, vamos a ser estrictos, siempre lo hemos dicho, estado de debriedad es algo estricto.